amigos así quedó el toronado ya después de haberle trabajado les dije que les iba a hacer un vídeo de cómo va a quedar el coronado así que le dimos una pintada al housing del filtro del aire le pintamos todo lo negro todo lo negro se lo pintamos para que el motorcito se vea más más bonito así que lo prometido es deuda esta manguera que está aquí se la vamos a reemplazar por una más pequeña le pusimos sus bandas el alternador power steering a este carro le vamos a poner un alternador que tenga más potencia porque este carro trae un motor muy grande vamos a ponerle un alternador que tenga mucho más potencia ya lo ordenamos si usted tiene un 72 coronado y está batallando si siente usted que se le jala un poquito o se distorsiona un poquito en el acelerado eso es necesitas un alternador con más con más ampares ese alternador te lo pueden construir en un lugar donde venden alternadores vamos a ir a recogerlo nos va a costar 450 dólares el alternador pero este carro es carro de familia entonces aquí no importa lo que se esté gastando porque este carro va a quedar en la familia tampoco le servían los wipers y le arreglamos los wipers y ahora están trabajando a la perfección así que aquí así es como va quedando el toronado dije que les iba a hacer un vídeo aquí rapidito para que ustedes vieran cómo cómo está quedando le pintamos estas barras que están aquí estas negras se las pintamos también de negro no necesitamos cubrir nada para pintarlo estamos pintura en spray esa pintura en spray pintando despacio y bajito pegado donde vamos a pintar no manchamos nada ahora que si ustedes no se siente lo suficiente bien para pintar entonces ponga algo cubra por ejemplo si va a pintar lo negro cubra donde está lo rojo para que no vaya a manchar nada así que amigos este carro está quedando muy bien cuál es el siguiente a escalón que vamos a dar pues este carro lo vamos a pintar y ahora que el carro esté pintado les voy a poner otro tutorial para que ustedes vean cómo cómo está quedando este toronado a usted que le gustan los carros este los carros antiguos pues voy a estar poniendo vídeos para que usted vea cómo va el proceso este ok así que amigos que también le vamos a poner un sistema de música por eso necesitamos el alternador que tenga más más ampares para no estar batallando tampoco en el tiempo del frío así que amigos a este carro se le han puesto los amortiguadores de atrás amortiguadores en frente se le ha puesto sus balatas sus bujías le hemos puesto una batería nueva hemos puesto los empaques de las válvulas el empaque del íntec su filtro nuevo de aire le hemos hecho varias cosas ok le hemos puesto sus parabrisas nuevos también le hemos puesto todo así que como les digo ahí los voy a mantener informados este carro es carro de familia y se está arreglando así que cualquier pregunta que tengan le hemos puesto también el termostato le pusimos el housing el housing viene con el termostato también se lo hemos puesto esta polea que tiene aquí esta polea no es la original esta polea la podemos conseguir en amazon o en rock auto pero es una polea que es comparable con la polea original así que ustedes van a a cambiar de los empaques de las válvulas a este carro el empaque del íntec yo les recomiendo que le pongan de una vez el termostato que le pongan de una vez el empaque del íntic o si quieren poner el íntimo nueva también pongan que no hay ningún problema así que amigos este no me despido verdad sino hasta el siguiente tutorial quise enseñarles cómo había quedado el carro verdad lo bonito que se oye ahorita lo vamos a acelerar ahorita vamos a quitarle lo acelerado al motor presionamos el acelerador unas dos veces y ahí está quedando bien pajita el carro ok así que amigos gracias por ver nuestros vídeos no se les olvide suscribirse activen la campanita para que les llegue los vídeos más recientes de este canal si quieren hacer un comentario háganlo si tienen una pregunta háganla también vamos a tratar de contestar de sus preguntas poco a poco quiero dar gracias antes de despedirme por ya los casi 30 mil suscriptores muchas gracias les agradecemos mucho gracias por hacernos su prioridad y seguiremos poniendo vídeos para que ustedes sigan aprendiendo también antes de despedirme quiero enseñarles este detalle ustedes hoy en el carro se oye como un como una descomposición chiquita poquita como que se distorsiona poquito es por este es por el alternador ok por eso lo vamos a cambiar para que el alternador le mande más ampares a la batería y tengamos un acelerado perfecto ok tengamos bastante corriente para lo que le queremos poner este carro así que pasenla bien no me despido sino hasta el siguiente tutorial este es un 72 toronado con la máquina 57 pasenla bien nos vemos pronto en el siguiente vídeo